Desde pequeña fue amante de la belleza, hoy es una reconocida cosmiatra y estilista. No obstante, a la edad de 28 años, una mala práctica estética cambió su vida para siempre. Busqué un tratamiento para reafirmar glúteos y lo busqué porque en la televisión con sello de mujer lo vi. Y quien estaba haciendo ese tratamiento era el doctor Carlos Estadalovato. Al salir en la tele creí que era como algo más serio, con ética. El consultorio era un lugar agradable, pero veía en la pared todos sus títulos y todo. Obvio, no de México, sino de Colombia. Pensé que al tener todos esos títulos, yo creía más en él. En ese momento me sentí bien. No tuve ningún problema. El infierno fue pasando seis meses. Empecé a tener esas temperaturas, esas calenturas, esa piel como enrojecida. No podía tocar nada porque estaba tan inflamada que me causaba molestias. Molestias para sentarme, para ponerme el pantalón. Desesperada, acudió a la clínica Londres del Hospital Ángeles, donde le dieron una noticia terrible. Y ya ahí un doctor dijo, si te pusieron algo de sustancias que no son reconocidas en el cuerpo, te podemos amputar las piernas. Afortunadamente, la canalizaron al Hospital General de México, donde encontró la atención que necesitaba. Lo primero que le mandaron a hacer fue una biopsia para saber qué sustancia le habían infiltrado. Y ya cuando lo mandan al laboratorio, comparten de que era aceite, aceite, menen. Y yo digo, bueno, yo pagué un tratamiento de 60 mil pesos. Gracias a la atención en el Hospital General de México, no fue necesario que le amputaran las piernas. No obstante, desde hace 14 años se ha tenido que someter a tratamientos y dolorosas cirugías. Por eso quiero compartir a todo el público, a toda la gente, de que cualquier cirugía estética que deseen hacerse, acudir a cirujanos certificados. Porque no me gustaría que pasaran lo que yo he vivido.